Mientras se espera que la Presidenta de la Nación hable en el día de mañana, Naciones Unidas, referentes juveniles, mantuvieron hoy una conversación con estudiantes universitarios. Estamos hablando de la Ciudad de Nueva York. Bueno, nos metemos ya en lo que será la Asamblea de Naciones Unidas y la expectativa, claro, está principalmente por el discurso de la Presidenta Argentina. Estamos en vivo en Nueva York. Fernando Alonso, bienvenido. Hola Pablo, Cecilia, ¿qué tal? Muy buenas noches para ustedes. Está anocheciendo en la Ciudad de Nueva York. A esta hora estamos en el piso 46 de las avenidas Quinta y 58. Muy cerquita, detrás mío. No sé si ustedes alcanzan a ver todavía, antes de que se vaya la poca luz que nos queda allá, que es el Central Park y gran parte de Nueva York. Pero claro, la expectativa de esta ciudad está centrada en el día de mañana. Hace instantes, la verdad que llegamos a esta salida muy justo. Hace instantes que subimos a este piso 46. Porque la famosa avenida Park Avenue estuvo cortada literalmente. No podía pasar no solamente automóviles, sino tampoco ni transeúntes. Porque acababa de pasar el Presidente Barack Obama, quien va a estar indudablemente mañana en la Asamblea número 69 de Naciones Unidas. Pero claro que hay expectativa por lo que fue la llegada desde hace algunos días atrás ya, desde el lunes, de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. El tema fondos buitres, el tema República Argentina, está siendo tan comentado, tan debatido en esta ciudad. No solamente por el sector que rodea Wall Street, sino por el sector académico de las escuelas. Hoy fue muy importante lo que sucedió y ya lo van a ver ustedes en el informe. Pero la expectativa además es el discurso de la Presidenta de la Nación, que se ha tomado el día de hoy para estudiar, repasar, volver a estudiar y elaborar un discurso muy pensado, muy establecido en cada una de las palabras y las frases y el mensaje que le quiera dar la Presidenta de la Nación al mundo sobre este caso muy particular que ha llevado, entre otras cosas, a discutir, como nunca antes, en siglos de la historia económica, cómo se puede, por parte de un privado que consigue un fallo, hacer caer la renegociación en dos oportunidades de un país soberano con el 92,4% de aceptación. Y que el 1% haga caer eso. Pero además es muy comentado, te decía Pablo y Cecilia, por la expectativa que se gira alrededor del debate. No solamente por la presentación que hizo el G77 más China, sino también por el apoyo académico que decíamos antes, por el debate que tiene dentro de la justicia. Miren, no solamente está la expectativa de lo que va a decir la Presidenta de la Nación, sino que todo el mundo acá ya habla, y allí en Buenos Aires, por lo que hemos visto en los diarios también, que el juez Griesa, el viernes, va a volver atrás sobre sus pasos y de alguna manera va a autorizar al Citibank a pagar los bonos con legislación argentina. Es la segunda vez que lo hace. Es esto quizás, el reconocimiento, entre comillas, porque quizás lo haga otra vez, por única vez, pero que el fallo del juez Griesa no puede frenar una reestructuración y un cobro de acreedores que es un tercero en este litigio. No entre el MNL de Paul Singer y la Argentina, sino un tercero, como decíamos, que ha renegociado deuda en 2005 y 2010. Pero bueno, imagínense ustedes la expectativa del discurso presidencial, que como decíamos, se tomó la Presidenta de la Nación el día, con sus colaboradores, que ya lo traía el aborado de Argentina, ninguna duda, que seguramente lo ha traído el aborado también la Presidenta de la Nación, sin intentar, de mi parte, claro, interpretarla, después de la visita que tuvo con el Papa Francisco, también, pero que reitero, se ha tomado el día para medir cada palabra y decirle al mundo cuál es la lucha soberana que encara la República Argentina contra un fallo a favor de lo que dicen aquí en la economía sucia.